Estamos trabajando para garantizar que el país se conecte de una manera sólida con el contexto internacional y en cooperación con ustedes sabemos que muchos niños, niñas, jóvenes y adolescentes del país, principalmente población víctima, migrantes, indígenas, afrodescendientes, pueblos rom, campesinos, pueden encontrar una nueva oportunidad del sistema de educación. Japón tiene interés en cómo introducir los artes marciales como currículum de la educación pública de Colombia. Queremos sobre todo incrementar el intercambio de estudiantes. Nosotros tenemos aproximadamente unos 17.000 estudiantes universitarios que van a estudiar en Argentina en forma gratuita y realmente es una mecánica que queremos incrementar o continuar. Vamos a seguir nosotros trabajando mano a mano con el gobierno local y el gobierno nacional. Destacamos también la gran participación de Colombia en nuestra campaña de Juntos para el Aprendizaje. Eso es importante, sigue importante y vamos a seguir trabajando para que estos jóvenes, estas niñas también, tengan un futuro, tengan acceso a una educación de calidad. Nosotros como organismo internacional hemos acompañado al país en el acuerdo de paz y sobre todo en el tema de reincorporación. Es muy importante la educación para la paz, para niños y sobre todo para adultos, en temas de convivencia y en temas de saber dejar atrás la violencia, entre otros. En ese plan de horario extendido el deporte va a tener un protagonismo especial. España que ha apoyado mucho su éxito deportivo en la conexión entre educación y deporte cree que podría haber un área de cooperación específica, estoy seguro que no solo hispanocolombiana, sino eurocolombiana, en el ámbito de educación y deporte. Nosotros además queremos obviamente ayudar a otros países de América Latina que también se encuentran con déficit importante de infraestructura educativa para el sector primario. Una de las principales prioridades del gobierno de los Estados Unidos es promover nuestros compartidos objetivos de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad para mejorar el acceso a oportunidades educativas para miembros de comunidades tradicionalmente marginadas. Colombia, potencia de la vida.